Buenas tardes a todos. Alcalde de Alcalá, director de la Oficina de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, expresidente de la Junta de Castilla y León y diputado nacional, querido Jesús, alcalde de Soria, saludo en tu persona a los demás alcaldes y sorianos que nos acompañan esta tarde, director del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid y comisario de la exposición, director del Museo Numantino, conservadora del Museo Numantino y comisaria de la exposición, señoras y señores medios de comunicación. Numancia se encuentra en el imaginario universal desde hace 2.150 años. Numancia se ha convertido en un símbolo indiscutible de libertad, de independencia, de lucha, de resistencia, pero sobre todo cuando hablamos de Numancia nos viene a la mente a todos la idea de sacrificio. Los cronistas romanos, como se ha puesto de manifiesto, ya exaltaron el comportamiento de los numantinos y su admiración favoreció la forja de un mito que seguimos compartiendo en este mundo global en el que hoy nos encontramos. Con el paso de los siglos, la gesta de Numancia ha llegado hasta el presente para constituirse en uno de los pilares fundamentales sobre los que se eleva la identidad castellano y leonesa. La efeméride que este año conmemoramos es una buena excusa para promover el conocimiento de Numancia y en ese contexto reforzar también la cultura como bien social y como factor de cohesión entre sociedades y entre territorios. Y para celebrar este aniversario, desde la Junta de Castilla y León, hemos configurado en Soria, de la mano de las instituciones sorianas y de la Junta de Castilla y León, una ambiciosa programación en la que se presentan variadas actividades de índole cultural, patrimonial, turística e incluso deportiva. Pero sobre todo tienen un denominador común. Son acciones en las cuales se fomenta la creatividad artística, actividades que cuentan con la participación de museos, de archivos, de bibliotecas y que impulsan la investigación y la actividad patrimonial de nuestro yacimiento arqueológico. Y de todas las actividades que hemos planificado, quizá la que hoy nos convoca sea una de las más significativas. Hoy asistimos a la inauguración de la exposición Sulten y el descubrimiento de Numancia. Sin duda, una de nuestras actividades más ambiciosas, pues en ella vamos a mostrar a todos aquellos que nos visiten el origen del descubrimiento arqueológico de Numancia y pretendemos trazar un recorrido contextualizado por la historia y el descubrimiento del yacimiento, mostrándolo aprendido y sugiriendo lo aún desconocido para nosotros. La mayoría de los especialistas han coincidido en nombrar a Adolf Sulten como el principal investigador de la historia antigua peninsular de la primera mitad de la pasada centuria. Numancia supuso un antes y un después, supuso un giro radical en la vida de este estudioso, como prueban los ocho años que pasó en nuestro yacimiento. Hoy podemos hablar de colaboración con mayúsculas. Creo que es importante la colaboración institucional del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Castilla y León con el Ministerio de Cultura y Deportes, que han permitido, gracias a las gestiones de don Enrique Baquedano, Premio Castilla y León de Conservación y Restauración del Patrimonio 2011, que por primera vez vengan a España esos materiales, esa documentación de aquellas campañas, los diarios, los mapas, los dibujos, que salieron para tierras germánicas y que ahora pueden ser vistos en este museo arqueológico que hoy nos acoge y a partir del mes de julio en el Museo Numantino, en Soria. Presentamos, por tanto, una exposición que muestra uno de los principales referentes históricos de nuestra región, de Castilla y León, una comunidad claramente definida por haberse cimentado sobre una fértil reunión entre culturas y pueblos. Y nuestra colectividad se ha construido gracias a la voluntad y al empeño de múltiples gentes. Y ha estado siempre abierta a nuevos viajeros, a nuevos aportes, en cuya avenida se encuentra precisamente la riqueza que podemos observar en nuestros monumentos, en nuestra lengua, en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones. Y precisamente este patrimonio heterogéneo queremos compartirlo con todos. Este patrimonio heterogéneo es el que prometemos a quienes nos visiten, quienes visiten la muestra expositiva que hoy inauguramos y quienes se acerquen a Numancia, quienes se acerquen a Soria, quienes se acerquen a Castilla y León. Y por ello queremos que nuestra presencia esta tarde en Alcalá de Henares no sea una mera presentación. Queremos que sea una invitación a compartir con nosotros Castilla y León. Queremos que sea la lanzadera necesaria para recibirles en un futuro cercano. Les esperamos en Numancia, les esperamos en Soria, les esperamos en Castilla y León. Allí van a poder disfrutar de los frutos de la historia en nuestra tierra. En el yacimiento y en el Museo Numantino van a poder evidenciar el trabajo que hemos acometido para sostener en la memoria la hazaña numantina, para garantizar la pervivencia del cerro celtibérico, escoltado por la importante presencia de los campamentos romanos para proteger el paisaje en torno a las riberas del Duero. Y también para comprender los usos, creencias y valores de un pueblo que obligó a Roma a cambiar el calendario. Pero también queremos que gracias a esta exposición esta primera aproximación a Numancia se convierta en la etapa inicial de un viaje por nuestra comunidad autónoma. Porque en la invitación a Soria se encuentra también el ofrecimiento para que visiten el resto del territorio castellano y leonés. Una cartografía, una tierra que llegarán a conocer y a apreciar. Pues en Castilla y León se encuentran los orígenes de la humanidad, se encuentra la cuna del parlamentarismo y también podemos decir que es la comunidad de las catedrales, de tantas rutas y de tantos caminos, de innumerables castillos y ciudades de los inicios de la lengua española. En definitiva, Castilla y León es ese lugar cercano donde una profunda herencia cultural queda encuadrada por un fascinante patrimonio natural y aderezada por un sugerente sabor, también podemos presumir, de gastronomía. Castilla y León es para la Comunidad de Madrid una tierra hermana, una tierra amiga. Y en esta vecindad debemos encontrar la mejor razón para compartir buenos momentos. Ya finalizo y es el momento para expresar mi agradecimiento a todos quienes han hecho posible la producción de esta exposición. A sus organizadores, al Museo Arqueológico Regional, al Museo Numantino, al Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, a la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural y al Museo Central Románico Germánico de Mainz. A las instituciones y asociaciones sorianas, al Museo Arqueológico Nacional y también a la Real Academia de la Historia y muy especialmente, permítanme, a los dos comisarios de la exposición, don Enrique Baquedano y doña Ángeles Sarlegui, quienes han trabajado de forma coordinada e intensa para ofrecernos esta maravilla expositiva. Señoras y señores, queridos amigos, la Sociedad de Castilla y León y la de Soria en particular, quiere abrir sus brazos a quienes quieran conocernos mejor. Hoy les invito a ello. La experiencia promete ser apasionante y les garantizo que la exposición que hoy inauguramos es también una promesa de disfrute, el anticipo de una seductora experiencia que podrán vivir en Castilla y León. De forma individual, en familia, entre amigos, un fin de semana o unas vacaciones largas, no dejen de escaparnos. Les esperamos en Castilla y León. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.